Bien, buenas tardes Carlos, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo te has sentido hasta el momento con este conjunto de los Toros del Este. Dándole gracias a Dios primeramente por la lección que ellos tuvieron conmigo. Y nada, me siento muy acómodo, muy tranquilo y muy apoyado. Vamos a esperar a meter mano ahí ahora. Eres un hombre con bastante veteranía, bastante sapiencia detrás del plato. Y es justamente uno de los puntos que el conjunto de los Toros del Este tuvieron débiles en la temporada regular en relación al picheo. Hasta este momento, ¿cómo ha sido la relación del receptor Carlos Paulino y los lanzadores de los Toros del Este? Hasta ahora ha sido todo muy bien, tú sabes. Hicimos un mito, una reunión para yo conocerlo cada uno, porque como receptor me gustaría conocerlo a todos. Y vamos a aprender que en los juegos próximos que se den, el picheo se siga mejorando y eso es lo que esperamos. Carlos, ¿qué entiendes debe ser el aspecto fundamental que el conjunto de los Toros debe mejorar para los próximos 16 partidos? No, tú sabes, tiene que ser algo muy colectivo, no tanto los Toros, sino mucho equipo, tiene que ser algo muy colectivo. El picheo es la base en los playoff. Si el picheo se mantiene bien, le da una oportunidad muy grande a la ofensiva para que puedan hacer daño. Bien, entonces, gracias Carlos por estar con nosotros acá en Analizando el Béisbol. Te deseamos la mejor de las suertes y nada, lo mejor para todos. Gracias, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Carlos Paulino, receptor del conjunto de los Toros del Este en este round robin o todos contra todos. Gracias, gracias a todos.